Música El día te voy a enseñar algunas técnicas y algunos trucos para que tú puedas mejorar en los beats de reggaetón Vamos Vamos a ver primero la intro y la vamos a escuchar sin efecto Para la intro ocupé el Hub 8 de Arturia y suena más o menos así Lo primero que hice es agregar un Digitalis para darle ese toque digital, retro incluso Luego ocupé el Finisher que es totalmente gratuito y muy muy bueno para agregar un poco de textura Escuchemos Las logran percibir en un detallito muy sutil pero le agrega un poco de magia al sonido Luego agregue otro Finisher con un efecto como de filtro Ya va tomando mucho más forma Luego de ecualizar un poquito ocupé otro ecualizador para filtrar otro poco Comprimí un poco sutilmente y agregue un Kickstarter más que nada Y este sería el resultado Y ahí tendríamos la intro de este beat Luego nos pasamos al Pre-Coro En el Pre-Coro ocupé esta melodía Lo hice con el mismo plugin Hub 8, es el sonido, el Cross Key Y en este sonido solamente ocupé el Fragment pero va automatizado Lo agregué de poco para darle un poco de textura Uff Se fijan va de menos a más pero va aumentando una atmósfera muy mágica, muy increíble Luego hice una producción de acorde Que lo hice también con el Hub 8, es el sonido, Tim Light También agregue un Fragment, hice lo mismo Y un saturador, sin efecto sonaría así Y con efecto sonaría así Y como lo ven automaticé un Fragment también Y lo activé solamente en esta parte para el Pre-Coro Y ambos sonidos sonarían más o menos así Luego agregué un Bajo con el Mini-V, es el Preset, un Bajo bien simple Y luego le hice un String con el Flex La idea mía cuando hice este String quise darle como un toque old school al reggaetón Como ese reggaetón del 2007 por así decirlo Más que nada eso para rescatar un poco de la esencia antigua Con sonido fresco que a mí me gusta hacer esas combinaciones Y se logró este resultado Luego le puse un Dembow filtrado No tiene más misterio Algún efecto para que se salte del intro al Pre-Coro Y luego nos saltamos al Coro Obviamente puse un Loop de mi librería Anubis Y coloqué el mismo sonido del intro Más el String Pero este String lo hice con un Sample Tank Con el Preset Full String Y sonaría más o menos así Preocupé el mismo bajo pero con otra melodía Y el Coro Junto sonaría así Me estás preguntando por qué acá dice kick fantasma En realidad es eso Este kick no suena Pero cumple una función muy importante Acá lo tengo Hice ese kick fantasma Para hacer un Seichen al bajo Ya que posee solamente el Loop de Reggaeton Y para facilitarme la vida Agregue un kick extra que no sonara Para mandar la señal al bajo Y poder hacer el Seichen Le está llegando la señal al bajo Para que pueda aplastar solamente Donde entra el kick del Dembow Y así no choca el Dembow con el bajo Y así tengo un sonido bien definido La parte del verso A Como le coloque acá Ocupé el mismo arpegio del Precoro Y le agregué un Synth Que es un sonido muy muy bueno del Flex Y lo filtré un poco Controlé tal vez un poco el Delay El Reverb Y obviamente lo mandé a un canal Y lo filtré otro poco Aquí hice una variación Le puse el String del Precoro Y le agregué una campana Que la hice con el Hub 8 también Es el preset Y también corté un poco de grave Más que nada el sonido es muy bueno Así que no le hice prácticamente nada En los dos loops agregué un Soft Clipper Para darle un poco más de pegada Más, no sé Más de potencia Y un Limitador Para que no sobrepase los 0 decibeles Sin Soft Clipper Y con Soft Clipper Son detallitos bastante sutiles Pero igual marcan la diferencia En la entrada de cada coro Le agregué un platillo Que para mí le da mucha potencia al coro Y en la salida del coro Le agregué una percusión Algo muy sutil En el Precoro Un efecto de explosión Un efecto de entrada Y uno de aire Un Raise Eso más que nada Si se dan cuenta Es un beat bastante simple Pero muy muy bueno A mí me encanta mucho El beat lo dejaré Terminado en la descripción Para que lo puedan ir a escuchar Ahí lo podrán encontrar fácilmente Y nada Espero que les haya gustado mucho este video Déjenme sus comentarios Que tal les pareció Si quieren más videos así Para ir desconstruyendo otros beats Y nada Como siempre digo Espero que lo hayan disfrutado Espero que lo hayan aprendido un montón Y nos estamos viendo para el siguiente video Adiós